es decir lo de esto de lo que viene siendo supervivencia en la línea temporal pequeña introducción eso es un modo de torre es decir de qué se trata pues va subiendo de pisos en la cantidad de niveles que hay realmente hasta el momento no lo tengo muy claro cuál es el piso más alto si tiene un límite o no si es infinito o no solo sé que se va incrementando la dificultad según vayas avanzando como verán yo estoy en nivel de amenaza 2 eso significa que he avanzado de piso tengo tres movimientos tienes que pensar bien los movimientos que vas a hacer con cada movimiento muchos en el futuro se verán con la necesidad de no ir a saco por los jefes sino por los bufos esos son bufos estas torres acaso los bufos y el nivel de efectos que tengas fíjate que tengo estos dos va a incrementar según la rareza de el bufo en la rareza lo verás en el piso están los normales que son los grises los avanzados que son los verdes los raros que son los azules los heroicos que son los morados los legendarios que son los naranjas y los míticos que son los rojos esos son obviamente los mejores entonces aquí hay un bufo de color morado no está mal que sea morado significa que es bastante bueno de hecho está en la mitad entre buen y malo pero está bastante bien entonces lo ideal sería irse directamente por el bufo fíjate que este bufo es azul este es blanco este es verde o sea hay tres colores por el momento al principio de todo esto en los primeros pisos no hay ningún naranja ni ningún rojo sólo van a encontrar blanco verde azul y morado yo como soy muy 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 tryhard me voy a ir por los jefes para tú avanzar al siguiente piso necesitas vencer a los jefes en cuestión en el primer piso solamente uno en este son dos no sé si va a seguir creciendo la cantidad pero lo vamos a ver en breve entonces voy a dar el siguiente paso al primer al primero de los dos jefes de esto que sería bueno no sé creo que creo que esto me me enfrasco en una pena bueno estoy dentro de una pelea estoy dentro de una pelea no importa que le damos yo caí en una pelea justamente ahora entonces se me descubrieron los dos jefes los jefes aparecen en cualquier parte del mapa no solamente en una esquina no hay un lugar específico con lo cual tú tienes que ir descubriendo el mapa acorde vas dando pasos es decir no va no voy a terminar o sea juan no terminará los pisos más rápido que yo o más lento que yo porque para porque esto cae en lugares distintos es decir como me pudieron haber salido ahí me pudieron haber salido aquí abajo o aquí en la esquina entonces había tenido yo que navegar todo el bendito mapa descubriendo todo este terreno para encontrarlos con este caso tuve suerte que encontré a los dos bien juntitos entonces me enfrento a uno gasto un movimiento me voy con un equipo normal porque al principio es todo muy efe realmente es todo demasiado efe esto es un one shot absoluto pero vuelvo y repito va subiendo de nivel las recompensas van incrementándose y todo lo demás también te vas a encontrar en algún momento con una con un pequeño cofre que no lo puedo mostrar en pantalla pero hay un cofre que tiene como dinero como oro este cofre lo que lo que te dará pues serían recompensas variadas puede ser oro directamente que creo que es lo que lo que da mira uno de los dos jefes derrotados ahora tengo que entre comillas buscar al siguiente pero el siguiente yo lo sé eso es un icono especial oculto no sabemos lo que es si es una pelea o qué en este caso pues no vamos a salir y es se mueve al punto de interés eso es algo que me acaba de joder porque ya tenía el jefe ya tenía el jefe al jefe dominado entonces no esto es horrible gente eso es terrible ya estaba al lado del jefe entonces me salió me salió como el culo porque me movió hacia hacia una posición mala efe todo el mundo de f en el chat ahora tengo que volver hacia donde estaba para volver a enfrentarme al jefe y así sucesivamente cómo se consigue pasos se consigue cada una hora un paso con lo cual recomiendo que antes de acostarte y justamente cuando te levantes revisa porque cada cinco horas tendrás los cinco pasos se consiguen más pasos de diferentes formas que tengo entendido que incluso hay una tienda un market en donde puedes cambiar las fichas que te dan por batalla que son estas estas de aquí que son insignia de supervivencia con las que puedes comprar luego ítems y todo eso se dice que en el futuro se podrá adquirir ccf y todo eso sea el material de subir tier 3 y todo eso en las tiendas hay tiendas lo que pasa que el icono de tienda no me ha salido pero vuelvo y repito en teoría es hacer jefes aquí esto es un jefe de estos tochos porque el color y todo eso te da te da más de esta tengo 57 y así es simplemente ir avanzando tener suerte tener mala suerte como vieron esto es como el monopolio que hay en un comodín que hay en un comodín entre comillas y el comodín en vez de salirme algo bueno me salió algo malo porque vuelvo y repito aquí hubiese terminado el piso de mierda y avanzó al siguiente esto se resetea cada 14 días o cada 15 días se resetea la temporada que quiere decir esto que cuando se resetea los héroes que tengas se van a poder y se van a van a recuperar su salud y podrás usarlo de nuevo ojo aquí esto es interesante porque como es un modo supervivencia significa que los héroes que se vean debilitados no podrás volverlos a utilizar por ejemplo si a mí digamos que se me debilita mefisto si me fisto se me muere por ejemplo muero lo que sea ya no podré volver a utilizar a mefisto no es lo mismo etcétera hasta que te quedes sin personajes al principio para una cuenta avanzada eso es una porquería es súper y si no morir pero luego ya si sube la dificultad creo que ya por el piso 10 empezaremos a ver cosas legendarias y míticas ya por ahí obviamente los personajes con lo que te enfrentes serán más poderosos y te pueden madrear bastante fácil entonces hay que pensar bien qué se va a hacer y cuál atributo buscar en este caso yo tengo mente el ataque de la facción de héroe en un 12% aumenta los peces de los personajes de tipo velocidad en un 10% y aumenta el 10% de la probabilidad de paralizar al subir un ataque se pueden diferentes diferentes buffos aquí lo puede ver aquí puede ver los personajes y aquí están los pasos tal cual recompensas hay una recompensa que puse en la pestaña de comunidad que la voy a mostrar ahora pueden por eso es bueno que estén suscritos al canal y estén todo el tiempo pendiente de todas las noticias y novedades nos vamos a la pestaña comunidad aquí la voy a mostrar voy a hablar un poquito pero tampoco yo soy coreano ni nada mandarín como sea lo que sea eso pero ahí está en teoría al terminar la temporada según yo según yo dependiendo de tu clasificación te pueden dar entre 10 y 200 de energía entre 3 y 15 entre 5 y 150 y así sucesivamente o sea dependiendo de cómo termine tu clasificación en el en el en la torre por así decirlo según yo eso es lo de la clasificación del nivel de la torre entre si entre 10 mil y 3 millones y así sucesivamente aquí abajo son otras recompensas que me imagino que ya es un grado más alto porque te fíjate que dan ccf dan fragmentos están de todo y ahí está la recompensa más o menos ya habría que ver en qué medida en qué cantidad se ofrecen estas recompensas que no están tan mal más pasos dimensionales o como sea que se llamen piedras entre 10 y 50 que es una mierda pero por lo menos aporta 50 de estas 50 de estas 50 de 50 de esto habría que ver realmente no hay no sabemos con exactitud cuál sería el grado en el cual se puedan dar pero es recompensas extras el punto está en que como todo en la vida en todos los juegos eso es un modo de juego valga la redundancia que hay que jugar para seguir avanzando y consiguiendo mejores recompensas si no te quieres quedar atrás en el game en todo esto pues tienes que seguir avanzando y avanzando y avanzando sino pues te puede salir todo muy 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 efe esto dura un huevo y medio dura por eso 14 días 15 días porque como se recarga cada una hora un paso nada más pues creo que está hecho prácticamente para que puedas llegar a un límite de un 10 9 8 pisos con suerte o algo por el estilo porque me parece una burrada estamos calculando que si el día tiene 24 horas pues solamente puedes caminar 24 veces al día 24 pasos al día y con 24 pasos pues fíjate cuántos pasos yo he dado de aquí aquí en la fase número 1 empecé aquí empecé a ver fue 1 2 3 4 5 ahí van 5 entonces dije 6 7 8 me mandaron hacia allá 99 pasos he dado para llegar a tener prácticamente una cosa digamos que por cada piso serán unos 10 a 12 pasos si tiene mala suerte 12 pasos aproximadamente entonces sería la mitad de lo que puedes conseguir al día por cada nivel y cuidado si se pone más difícil o que hay un comodín que te resetea todo quién sabe que se puede ocultar en esta modalidad que tiende a ser bastante trolling o sea esto es el trolleo absoluto y como ya vieron metro leo bastante feo nada yo tengo que esperar a la hora que recargue dentro de uno dos tres dentro de tres horas bueno menos de tres horas en dos horas y cuarenta y tantos minutos podré volver a utilizar y volver a pelear contra el jefe y avanzar automáticamente al siguiente nivel es buena la modalidad no me parece una modalidad bastante sosa bastante repetitiva cansona pero total tampoco haces mucho simplemente entras las tu patas gastas tus pasos te vas a ir a beberte un juguito a hacer un café y dentro de cinco horas vuelves y vuelve y si da cinco pasos más tampoco es que te consuma tiempo o sea literalmente sólo consume nada de tiempo gastas todos los pasos rapidísimo a menos que llegue un punto en el cual sea un reto pero en dado caso ya no sería aburrido porque sería un reto tendrías que jugar tú mismo vencer al enemigo y todo eso así que recomiendo hacerlo al 100% el que no lo está haciendo me parece que se está dramatizando sé que el modo de juego no les gustó a muchos pero tampoco es para no jugarlo hay que jugarlo porque todo en todo lo que se todo lo que sea una modalidad de juego es porque todas recompensas entonces nada recomiendo jugarlo si es divertido no es aburrido tampoco es 50 50 aburrido porque es aburrido y divertido porque es bastante random ya por eso podría ser un poquito divertido así que ahí está supervivencia en la línea temporal tampoco es algo súper difícil de explicar simplemente gasta tus pasos diarios arma tu equipo de la mejor manera de ser de la mejor manera si eres un free to play absoluto no tienes casi nadie con jugar pues tienes tus límites al principio es muy fácil así que cualquiera puede jugarlo me imagino que está hecho así por eso mismo porque cuando ya llega un nivel de dificultad mega hiper alto es porque obviamente tú con una cuenta free to play no vas a poder avanzar más si tienes mal equipados los personajes lo que tiene mejores personajes mejor equipados podrán seguir avanzando y así sucesivamente jueguenlo que no está de más ahí está lo que viene siendo supervivencia en la línea temporal pueden encontrar vuelvo y repito las recompensas en la pestaña de comunidad descarguense eso si quieren para que más o menos sepan qué onda con con las recompensas de esa modalidad nueva no